Bienvenidos al entrenamiento del Fleetmatics Logbook App. Para empezar, quiero enseñarles cómo abrir la tableta. Primero, toquen el botón Home una vez para prender la tableta. La segunda vez, abren la pantalla en donde pueden imponer su clave. La clave es igual para todas las tabletas. El clave es 21-77-71. Cuando abren la tableta, van a buscar a la aplicación Logbook. Este botón azul arriba en la esquina es el que van a utilizar. Cuando tocan, van a llegar a la pantalla del Login. Aquí van a imponer su username y su clave. Su clave siempre va a ser su número de empleo. Y el username siempre va a ser su nombre.apellido.arroba.diarrigo.com Después de imponer su información, toque el dibujo de la llave para entrar al sistema. Cuando primero entre al sistema, la aplicación va a tratar de conectarlo a un vehículo. En este caso, vamos a querer cancelar la conexión. Tocan el botón rojo abajo a la mano izquierda para salir de esta pantalla. Ahora, para empezar en el tiempo de trabajo, vamos al dashboard. En esta pantalla, puede seleccionar su tipo de trabajo. O sea, pueden marcar On Duty y Off Duty. En el Off Duty, hay tres opciones de descanso. El primero va a ser el Daily Reset, su descanso al fin del día. El Cycle Reset, cuando terminan la semana. O el 30-Minute Break, cuando van a descansar para su lunch o quebrada durante el día. Recuerden que cuando tomen esta quebrada del 30-Minute Break, usted tiene que ponerse manualmente On Duty. Si se fijan arriba a la mano derecha, hay un dibujo de una troca. Cuando este está en rojo, eso significa que no están conectados a un vehículo. Cuando no estén conectados, usted tiene que manualmente escribir en dónde están trabajando. Después de escribir esto, siempre recuerde que tienen que confirmar cada tipo de trabajo. Si no está confirmado, no se va a aplicar a sus horas de servicio. Ahora, llegando a la pantalla del Setup, aquí van a poder conectarse a un vehículo y agregar el número de la trailer. Para conectarse, aplique el botón azul que dice Connect. Después le va a salir una pantalla con una lista de los vehículos que están cerca de usted. Toque el vehículo que usted está manejando y una flechita verde le va a salir. Abajo hay un botón que dice Connect. Después de conectarse, van a mirar esta pantalla que dice Connection Successful. Van a regresar al Setup y se van a dar cuenta que abajo del vehículo dice Connected. Y a la mano derecha arriba, el dibujo de la troca está en verde. Ahora, para agregar una trailer, apachura el botón azul con la cruz. Después va a escribir el número de la trailer aquí y lo va a hacer Save. Para guardarlo, imprime el botón azul que dice Save. Si quiere borrar la trailer, marque en donde se mira el icon del lápiz. Después toque el X azul enseguida de la trailer. Le va a preguntar si lo quiere borrar. Siempre marque que sí y ya va a estar borrado. Gracias por ver el video.